Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en la Viena, domingo 2 de junio, después de ganarle a Panamá en el partido amistoso. Profe, ¿cuáles son las expectativas del partido de ayer? ¿Qué conclusiones saca? Y si se logró esto de que el calor y el clima en Panamá era relacionado con lo de Colombia, ¿no? ¿Qué conclusiones sacamos de eso? Como todo, cosas buenas y otras que no. Bueno, cosas buenas, haber hecho fútbol, haber hecho amistoso, haber mantenido el ritmo, haber ganado, haber conjuntado un grupo, haber jugado un porcentaje alto de los jugadores que van a estar en el plantel que va a ir a Ecuador. Algunas cosas que no fueron como hubiésemos querido. No hizo todo, no hubo toda la dificultad de calor que hubiésemos querido. Hizo calor, lo sentimos, pero nosotros pensamos que en Barranquilla va a ser más duro. De todas maneras, todas las cuestiones que se planificaron se ejecutaron. Y por supuesto que tendremos una reunión de evaluación y veremos qué cosas de eso haremos y qué cosas no. Así que yo considero muy positivo todo, en tanto y en cuanto fue un microciclo bastante largo que nos permitió, desde que empezamos a entrenar con uno hasta integrar un equipo. Y bueno, ahora se tiene que completar con la llegada de los que faltan. Sabemos que mañana se comienza una nueva etapa, por decirlo así. ¿Qué es lo que se hizo hoy y qué es lo que viene en esta semana? Hoy hicieron un regenerativo los que jugaron 45 minutos o más, 12 jugadores. Todos los demás trabajaron con nosotros, conmigo, 8 jugadores. Hicimos una cantidad de ejercicios técnicos, algunas cosas bastante explosivas. Un espacio reducido que también fue muy intenso. Y ahí se acopló Farfán, junto con los que o no jugaron o jugaron menos de 45 en Panamá. Y han quedado liberados hasta esta noche. Mañana se integrarán los que restan. Y ahí a partir del martes estaremos ya totalmente integrados como para ir delineando un poco el equipo hacia el viernes. Así es. Sabemos que en esa semana se concluye y ya tenemos el equipo completo, el equipo total. Bueno, profe, entonces con las conclusiones del partido, las expectativas más altas que nunca, una vez más fuerte, Arriba Perú.